Acción I'm happy with I'm happy with Because Because they're going here Who? Who's coming here? My grandpa Your grandpa's are coming here? Yeah When? ¿Cuándo es en inglés el día que van a venir? Después de Christmas After Christmas After Christmas I'm happy Are you happy? Yes Oh, that is so cool Because they're going to stay here A lot of days A lot of days? A lot of days Pretty good Wow Who's coming? My grandma and my grandpa ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Qué? ¿Cómo se dice en inglés el nombre? Se dice Jaime Jaime Es Alejandra Alejandra I can't hide mode He, he, he. Ha, ha, ha 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 ha.